y muy buenas noches querido público televidente y gracias por estar con nosotros como cada lunes miércoles y viernes en su programa desarrollando por su plataforma neutral fm agradecemos su sintonía y el que ustedes compartan junto a nosotros toda esta cantidad de información de beneficio educativa que le llevamos como cada día el día de hoy en la segunda parte del programa con un tema súper interesante tratado por un experto un experto ya ustedes lo conocen ya anteriormente ha estado con nosotros el doctor jose dolores gil el psicólogo y terapeuta familiar donde va a estar tratando un tema muy interesante que es acerca de la neurociencia y la niñez un tema que para mí es súper vital debido a la gran cantidad de situaciones que se están dando imagen en niños entonces súper apropiado así que vamos a darle de inmediato la bienvenida al doctor gil doctor buenas cómo está usted buenas noches marcos félix todos para mí es un privilegio inefable poder compartir con ustedes tenía deseos de venir pero tenía cuatro meses que estaba algo discapacitado pero ya estamos incorporando en la primera parte marco existe un comentario interesante acerca de la parte financiera ya que en psicología se conoce que los los financial issues o los financial concerns a los problemas financieros es uno de los problemas mayores de la depresión quiere decir que el que tenga un amor que lo cuide que lo cuide y la salud y la platica así mismo así mismo y la canción bien eso es así y cuéntanos acerca como de este tema acerca de la niña estuvimos conversando del mismo y hay unos puntos tan interesantes especialmente con la parte de la niñez y la parte intrauterina sí podrías comentarnos un poquito acerca de esto cómo es que esto funciona cómo es que se empieza a trabajar esa esa parte doctor si debo aclarar marcos que la palabra neurociencia y la gente medio se me asusta cuando digo neurociencia eso es simplemente la ciencia el estudio de los nervios que siempre he estado ahí sólo que cuando como dije la primera vez que viene es que en los últimos cinco años se sabe más sobre el cerebro que en los últimos cinco mil años porque el cerebro es algo que está totalmente cubierto dentro de eso ningún ser humano sabe lo que hay dentro de eso es como la cajita negra del avión piense que dentro de esa cajita se sabe algo después que pase el accidente que la gran estrella que la abren y ya no se puede volver a cerrar así el cerebro el cerebro nadie más que la la divinidad saben lo que hay dentro del cerebro entonces obviamente la tanta ciencia como señala la propia biblia dice que la ciencia se aumentaría la propia ciencia se ha encargado de que se conozca cada vez más del estudio de los nervios entiéndase las neuronas que son células nerviosas entonces esto ha hecho que ahora pulule por ahí esos esos temas pero todavía la gente tiene un poquito de miedo marco no se me asuste neuronervio ciencia la neurociencia y por qué hablamos del problema infantil bueno porque hay donde se dan los verdaderos problemas tenemos trastornos y tenemos síndrome ya hemos hablado de la diferencia de uno y otro sabrán ustedes que un síndrome solamente tiene síntomas no hay causa que atacar por eso es que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida sida no se puede sanar porque no hay a qué atacar nada más hay síntomas así pasa con el síndrome de down también o mongolismo que ya sabemos que son cromosoma extra cuando la concepción no hay nada que atacar lo mismo pasa con asco que son otros síndromes también no hay a qué atacar porque es el síndrome de la de las niñas como se le llama o síndrome de red más un cromosoma frágil entonces no hay a qué atacar y se convierte en un síndrome que significa eso bueno que no va a haber cura a pesar de que la buena noticia es si hay algunos síndromes como el tía el trastorno espectro autista que si se trata de temprano es mucho mejor que si no se tratase o si comienza a tratarse tarde así que queremos hablar hoy de los síndromes de la niñez intrauterina que ya mencioné alguno pero cuando se originan y después ya de la niñez per se propiamente que de lo uno del primer año hasta lo 12 eso es la niñez entonces alguno aparecen a los dos años otro a la adolescencia y así por el estilo que le parece muy interesante este tema tratado y justamente mi pregunta era también iba por ese lado ya que hoy en día doctor ya no sé si un tema será hormonal de alimentación o que ya uno ve a como los niños ahora jovencitos y ya usted hizo ya justamente me respondió una de las preguntas que era esa cuál era la edad que se comprendía en para la niñez entonces porque ahora usted ve jóvenes de jovencitos por ejemplo niñas de 11 ya con súper formada y en el caso de varones ya con un cuerpo ya a veces hasta atlético entonces justamente era era por ahí va también parte de la pregunta otra cosa también con el tema de la neurociencia que le quería comentar es que también yo veo doctor que ya todo como que los estudios van apuntando hacia allá porque se habla de neurociencia en mi área que es el mercadeo se habla mucho de neuromarketing también o sea que está predominando esa parte así es fíjese cuando yo hablo de que la niñez comprenden de los 1 a los 12 años está lo que es la primera parte de la niñez de los 1 a los 6 de los 6 a los 12 la segunda parte y luego está de child middle age se le da media de la niñez que es de los 6 a los 10 esos cuatro años son vitales para todo para la formación del jovencito por lo que tiene que ver con lo que son los conocimientos emocionales y todo pero déjenme remontarme marcos a lo que es la niñez intrauterina o lo que el psiquismo fetal psiquismo fetal si eso tiene con niñez intrauterina psiquismo es que el feto es que el bebé desde que pasa de ser de ser un cigoto si es un solo y disigoto si es más de uno desde que el cigoto se inicia en ese momento comienzan de una vez la formación de los sistemas entiendes todos los sistemas el cerebro todo eso desde el mismo instante entonces desde ese mismo instante el niño comienza a sentir desde el mismo instante el niño comienza a reaccionar a moverse no se crea que el niño está tranquilito y que luego nos faltan dos tres meses antes de nacer el que comienza a moverse no 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 justamente esa era una de las razones por lo que antes se pensaba que el aborto no era un problema porque supuestamente el embrión el cigoto después embrión no sentía y si desde que es cigoto después pasando por embrión por el feto precoce el feto tardío claro que va a sentir y va incluso a ser afectado por el ambiente de la madre por ejemplo el trastorno déficit de atención con hiperactividad el td a h desde iniciando la vida se ve afectado el niño por por este tipo de deficiencia sí pero también el trastorno de asperger el trastorno de asperger es un tipo de autismo que se consigue mayormente en la décimo tercera semana entiéndase ya ustedes saben que de la 0 a la 12 semana en la etapa embrional o embrionaria de la 12 a la 22 fetal precoz y de la 22 a la 40 fetal tardío y cada una hay apariciones nuevas en lo que primero fue como de el cigoto el embrión el feto por ejemplo cuando está en la décimo tercera semana y cuando la madre a través de un cromosoma frágil y el síndrome de las niñas que ese síndrome de red hay puede venir el ásperger síndrome de ásperger ahora ese es el que se ve aún en la niñez intrauterina el autismo se va a anotar el tea el trastorno fetal autista del año y medio a los dos si se le hace ahí la evaluación se va a saber si el niño tiene tea sino entonces se va a manifestar en la edad escolar que cuando los maestros comienzan a ver que los niños tienen como esos síntomas entonces cuando los niños se mueven mucho colman la paciencia del padre de la madre del maestro o de la de la nana como se le dice de la titis y la tía de quien lo atiende entonces descargan toda esa ira sin paciencia y le pegan al niño por la cabeza atención aquí qué puede suceder cuando el niño se le pega por la cabeza se le da golpe aquí le decimos como un cocotazo un cocotazo y un cocotazo le dio un pecozón un pecozón por un muchachito pero acá dice el muchachito pero un golpe duro que puede provocar eso tengo que decirles debajo de nuestro cabello está el coro cabelludo después está el cráneo debajo del cráneo está una parte bien dura que se llama la dura madre a propósito de dura después está nuestra membrana que se llama la aracnoideas y después está la pia madre si entre una y otras está el endosteo y el perosteo que son las que cubren esos huesos eso es para qué para evitar que cuando el niño se le pegue o cuando el niño se dé un golpe en la cabeza no coja una meningitis porque esa que mencioné se llaman las meninges la que dije la dura madre la aracnoideas y en la pia madre pues ésta se llaman meninges entonces cuando al niño se le pega si hay inflamación el niño propenso para una bacteria que le va a dar meningitis o fruto del golpe fruto del golpe claro porque hay una nación y ya las bacterias pueden ser presa fácil para producir una meningitis no sea que se le pegue al niño o que se le dé un golpe en el cráneo y otra cosa también porque en nuestro país penosamente todavía se utiliza mucho el recurso no de disciplina sino muchas veces diría yo de maltrato castigo de castigo físico hacia los niños pero algo que a mí siempre me preocupa es el tema de que yo he visto padres que van a disciplinar al niño y cogen lo primero que aparezca para como decimos coloquialmente mandárselo atrás al muchacho puede ser una puede ser una chancleta pero así me invito puede ser un caldero puede ser y muchas veces la gente se lo toma chiste y ahora imagínese una 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 de esas ollas uno de esos o un palo de escoba que le den yo he escuchado de padres que le han roto el palo de escoba en la cabeza al niño entonces realmente este tema que usted está tratando es muy importante que la gente tome en conciencia tome en conciencia porque ya se sabe que una vez dependiendo de la del impacto de la formación esa materia que dan la meningia la meningitis debe decirle también muy importante marcos y es que nosotros tenemos que se llama el líquido cefalorraquídeo que va por el acueducto de silvio el acueducto de silvio va del ventrículo 3 el tercer ventrículo al cuarto el cerebro tiene cuatro ventrículos o forma vacía están los laterales y el tercer y cuarto ventrículo entonces el acueducto de silvio por dentro del líquido cefalorraquídeo que es una masa como gelatinosa para soportar el golpe cuando el niño lo siente para así poder proteger el sistema nervioso central el cerebro la médula espinal y todo es funciona como como un amortiguador un amortiguador así mismo es entonces queridos padres el asunto de usted tener la paciencia usted diría es que yo no tengo paciencia es probable que las moléculas de las emociones suyas por más cristiano que usted sea permítame usar el término y a pesar de que la biblia de la paciencia de los santos lo cual no mandamiento de dios tiene en la fe de jesús pero esa paciencia de los santos tiene que ser también una paciencia de una persona que se preocupa por las moléculas de las emociones por ejemplo todo lo que entra al cerebro entra a través del hipotálamo naturalmente y lo que son los núcleos para ventricular y al tacto o arqueado si entonces ahí entra lo que se llama un neurotransmisor llamado noradrenalina entonces la noradrenalina va a ayudar a que usted sea una persona paciente si también tenemos entonces lo que es la colina que es el cofactor y la acetilcolina que es el neurotransmisor entonces cuando usted tiene un desbalance de ese neurotransmisor de la acetilcolina usted simplemente va se le van a olvidar las cosas pero también va a tener un descontrol nervioso y de ahí que usted con poca paciencia y nervioso se le va a dar al niño por la cabeza y no lo va a pensar y después cuando el niño se acuesta que usted va a dar la buena noche que entonces le asalta un sentimiento de culpa y comienza a llorar a mi pobre niño como le pegue pero es posible que el niño esté afectado no olvide meningitis las meninges se pueden afectar la dura madre la arácnida la arácnida ideas y la pía madre cuidadito así que esa parte buena tenera no olvide el acueducto de silvio que va del tercer ventrículo al cuarto con líquidos es para los raquidos para aguantar es ahora qué pasa si hay un descontrol en el líquidos es para los raquidos bueno que va a haber enfermedades de muchísima índole incluso hasta hidrocefalia entre otros óigame que es una enfermedad súper crítica así es entonces nosotros queríamos hablar como le dije y estamos hablando lo que son los síndromes de la niñez intrauterina le mencioné el de ásperger le dije cuando la semana número 13 verdad en él es en el período ya fetal precoz acuérdense está embrional de la 0 a la 12 semana de la 12 a la 22 el fetal precoz y de la 22 a la 40 el fetal tardío entonces qué sucede cuando el niño está en la 13 viene ásperger pero antes de eso vino lo que es el déficit de atención con hiperactividad también pero también puede estar antes el síndrome de anguano en cromosoma extra pero hay un hay un síndrome que a lo mejor usted no iba a mencionar se llama el síndrome de edward donde hay un cromosoma se llama el cromosoma 18 síndrome de edward de edward está el cromosoma 18 y los niños van a tener problemas definitivamente del corazón desde pequeñitos problemas de circulación y usted no sabe qué está pasando pero también está el síndrome de prader willy el de prader willy es hereditario y es dado a los dos años en adelante y es un descontrol en la comida nosotros tenemos entre los 12 núcleos del hipotálamo tenemos el ventromedial y el verso medial entonces el verso medial tiene que ver con la saciedad o sea que la gente se sienta satisfecha ahora cuando hay un problema de prader willy que es hereditario repito el niño no se siente satisfecho y come 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 y los padres dicen que muchachos y come es que lo que le pasa no se llena es posible que tenga el síndrome de prader willy entonces usted tiene que tener cuenta porque esto va a traer problemas de obesidad problemas de aprendizaje y un montón de problemas más pero también está el problema el síndrome de willy william también que tenía que ver con la capacidad intelectiva y está el escándalo que tiene que ver ya con lo que es la hipogonadismo o sea cuando mi chiquito tiene un micropene y cuando tiene poca masa testicular y eso puede suceder naturalmente ya llegando a la adolescencia entonces tiene poco deseo sexual poca producción de hormonas sexuales y también el cuerpo es poco masculino si en el caso del hombre a muy poco desarrollado entonces cuando un niño tiene síndrome de williams que la poca capacidad intelectiva puede ser que nada más llegue a segundo grado que no pueda pasar de ahí se hace un hombre y no dio no dio para más porque tiene el problema de discapacidad intelectual de aprendizaje cognitiva entonces todo esto es bueno saberlo y por eso que bueno llevar siempre el niño donde un especialista de la conducta para que pueda vaticinar decirle mire tiene que hacer tal o cual cosa porque tratado con tiempo hasta el pago con tiempo tiene remedio si usted sabe es justamente doctor lo que le quería preguntar ya usted no ha mostrado unos síndromes que inclusive para yo desconocía totalmente el prader williams es para de willis para de willis por ejemplo que es a veces uno encuentra personas que están en un sobrepeso excesivo y uno a veces dice oye me como esa persona pudo llegar a ese peso si ya cuando llegó a cierto volumen debió de tomar las medidas pero puede hacer que por ese síndrome sencillamente aquí que con el que ya adquirido desde la niñez pues se le haga casi imposible el tema de 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 poder deshacerse de ese de ese peso a pesar de que todos los niños o en su gran mayoría dependiendo también de la herencia tienen lo que se llama el child fat o sea la grasa infantil que después la botan a menos que no tenga el problema de prader willis que como le dije hay problemas aprendizajes problemas de obesidad y un montón de problemas más como síndrome como síndrome que es que estamos aquí estamos hablando que como ya usted claramente explicó cuando cuando hay un síndrome ya el tema de atacar a ese síndrome no no funciona porque realmente no hay a quien atacar entonces ya es algo que se queda en la persona lógicamente como usted dice si se puede mejorar claro que sí definitivamente porque siempre detectado a tiempo yo decía del autismo que casi siempre un niño con el TEA trató un espectro autista de niño si será de adulto no pero si se trata a tiempo sobre todo entre el año y medio de los dos años que cuando se le hace la evaluación al niño pues mucho se va a lograr si muchísimo de hecho nosotros tenemos nuestro centro niño con el trastorno espectro autista y gracias que estamos logrando maravillas pero los padres tienen que hacer tesonero llevarse lo que los expertos leemos le decimos que hagan entonces pues no esperar mejoría inmediatamente es lenta no es tan segura hay que ser constante y con mucho tesón pero siempre algo se lo hagan excelente y realmente eso también le quería preguntar porque también usted sabe que muchas veces padres y las personas en sí muchas veces abandonan las causas fácilmente dígase uno va les se lo digo por mi caso concibe uno va al gimnasio y uno trata ejercicio pero desde que uno vio que la barriga bajó dos o tres centímetros ya yo no lo necesito y lo suelto sin embargo igual me imagino muchas personas que inician el tratamiento como usted bien dice necesitan estar claro de que hay que dar una continuidad hay que ser persistente y consistente en el en el mismo y no abandonarlo porque entonces abandonan los tratamientos mitad pero quieren ver resultados exacto eso es debemos hablar de volarles también mis queridos acerca de lo que son las disfunciones hipotalámicas el hipotálamo es una pequeña región del cerebro que se encuentra por aquí atrás déjenme decirle todo el cerebro se llama el encéfalo por eso cuando ustedes le van a hacer un estudio hace un electroencefalograma ahí está incluido el cerebro y el tallo o tronco cerebral por aquí en el encéfalo por la parte del tallo o tronco se encuentra muy de frente con un muy cerquita con el hipocampo está el hipotálamo ahí están entonces ese hipotálamo que está debajo del tallo si se jacta de grandes cosas por ejemplo el que se encarga de la temperatura del hambre de la homeostasis que era distribuir todas las hormonas células nerviosas todas las neuronas perdón del cuerpo se llama homeostasis esa distribución y el hipotálamo las muchas personas piensan que las neuronas no matan el cerebro y nada de hecho el intestino se hambre segundo cerebro de tantas conexiones sinápticas que tiene sí entonces justamente de hecho debo mencionar marcos porque otras veces que he venido lo menciono pero lo veo tan importante que lo repito muchas personas erróneamente dicen que usted puede vivir hasta 75 años y nunca va a usar todas las neuronas que yo le digo que nada más se usa como un 10% corrección si las neuronas se usan constantemente 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 la usa el cuerpo lo que sí es que cada segundo muere una neurona cada hora muere entre mil 600 neuronas y cada día 50 mil neuronas y de noche después de los 35 años si la persona duerme poco puede perder hasta 40 mil neuronas y si toma alcohol hasta 50 señor señores presten atención esa parte presten atención a los que pasamos de los 35 y traten de dormir su sueño bien traten de cuál sería la cantidad de horas recomendable doctor las edades las edades tienen cantidad de horas ya por ejemplo un adulto que duerme entre straight como se dice en inglés seis a ocho horas corrido si no tiene problemas con las fases del sueño usted sabe que está la fase 1 2 3 4 exacto hace 5 que es el quinto sueño cuando la gente está durmiendo y rendirse se está en el quinto porque la fase lamentablemente el 25 por ciento de todos nuestros sueños que es el sueño rem por sabiduría en inglés rapid eye movement movimiento rápido los ojos porque mientras usted duerme hay un movimiento que la gente ignora entonces ese sueño rem es el 25 por ciento de lo que y ahí donde la gente sueña y aprende déjeme decir este importante lo que estamos hablando ahora aquí usted está mirando en este momento cuando usted duerma es que usted va a memorizar esto y cuando usted va a la escuela a la universidad usted memoriza después en el sueño rem porque hay que estar la memoria junto con el hipocampo que esta es la memoria y el aprendizaje sí entonces pues las disfunciones hipotalámicas vienen por diferentes diferentes maneras número uno cuando hay poco descanso número dos cuando hay cualquiera de estos síndromes que yo mencioné de que acabo de mencionar ya sea de la niñez intrauterina de la niñez de 1 a 12 años esa pues una razón para la disfunción hipotalámica una mala nutrición acuérdense que hay alimentación y nutrición la micro nutrición adecuada eso puede también las faltas de ejercicio como le dije cualquier golpe infección en la cabeza mala práctica médica puede tener una disfunción hipotalámica y esto lo va a hacer usted una persona infuncional o disfuncional y muy infeliz muy infeliz entonces cuando usted lleva a su niño o usted va y los expertos trabajamos con eso le decimos mira tiene una disfunción hipotalámica por esto 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 y lo otro debe hacer esto aquí allá y todo eso marco ese es neurociencia así es así que no me asusten con la palabra neurociencia y que como usted dice las neuronas no están solamente en el cerebro también también están por eso por eso por eso dice que como dice una una famosa frase el hombre como es la persona con hambre no piensa el mal conmigo no piensa pero recuerden que hay diferentes tipos de neuronas hay más de 10.000 tipos de neuronas y una neurona tiene de 5 a 200.000 conexiones con otras conexiones sinápticas eso es terrible entonces debo decirle de las tantísimas neuronas que hay están las aferentes y las diferentes que son del sistema nervioso periférico el sistema nervioso periférico sale del central y el autónomo del periférico entonces mire cómo funciona si yo en estos días como bien lo mencioné hay cosas que la debo mencionar para su bienestar exacto la palabra aferente significa que asciende son las neuronas que cuando usted hace un golpe sube entonces viene aquí al sistema nervioso central y vuelve y baja al periférico a través de las neuronas eferentes y es cuando a usted le duele o sea hay neuronas sexuales hay aferentes hay sensitivas hay motoras un montón de neuronas y muchísima cantidad bueno y todas se utilizan oh sí 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 claro ahora le voy a decir algo cuando a pesar de que perdemos y mucha atención aquí para que no haya confusión a pesar de que perdemos una neurona cada segundo 3.600 cada hora y 50.000 el día de noche ni se diga pero cuando tenemos 75 años no hemos perdido no dije utilizado perdido ni el 10 por ciento mira que consuelo sí pero recuérdense como siempre digo que una neurona sin neurotransmisor no es nada es como un 20 y un mercedes-ben cualquier un bmw del año en un garage en una marquesina si no tiene gasolina entonces si las neuronas quedan y no no se mueren ni el 10 por ciento a los 75 años pero en los neurotransmisores oiga neurotransmisores sólo que el movimiento que hay en las conexiones sinápticas a través de los neurotransmisores que son más hay entre 60 40 a 60 neurotransmisores y ahora se creen que pasan los 100 porque cada vez se descubren cosas nuevas del cerebro entonces dentro de los neurotransmisores tenemos atención aquí aunque no es el tema de mencionarlo porque los niños también se deprimen marcos hay depresión en los niños en la niñez debe decirle que hay neurotransmisores naturales o sea neuroquímicos neurotransmisores por ejemplo estoy hablando de la dopamina estoy hablando de la serotonina y la noradrenalina estos son los neurotransmisores que cuando están usted no va a sentir depresión pero cuando se van cuando hay ausencia de ellos usted por ejemplo la dopamina usted no va a querer pararse de la cámara no va a tener impulso para nada para estudiar para venir emisoras y también puede venir un viejito alemán por ahí bien fatídico que llaman el alzheimer ay 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 que por cierto está abundando mucho últimamente la dopamina la dopamina entonces la dopamina tienes un cofactor que ya he dicho que son es el hierro para que la dopamina pueda ser llevada y producida tiene que ver por lo que consumir por lo menos 15 microgramos de hierro todos los días y también para la acetilcolina a la serotonina se le llama el neurotransmisor de la felicidad entonces cuando la gente baja la dopamina la serotonina y la droga no la adrenalina la persona consume droga entonces la droga bustea siempre digo el verbo bustear tu post en inglés que como se le hacía los dos cables a la batería a ver si tiene carga aquí decimos chipean chipean entonces busteamos entonces si tiene carga es obvio que entonces nos daremos cuenta entonces eso pasa con la droga le bustea le chipea donde está la serotonina hay una falsa felicidad y entonces obviamente cuando ya se pasa ese sentimiento te va a caer entonces más bajo y la depresión es peor porque la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad fuerte al glutamato melatonina noradrenalina dopamina un montón bueno se conocen de 40 a 60 al momento y se lo había tratado anteriormente en uno de los de sus intervenciones y de verdad no nos hacemos un llamado aprovechando el este tema tratado para nuevamente el punto principal señores eviten el maltrato a los niños dándole golpes por la cabeza ya el doctor josé y la acaba de explicar con lujo de detalles desde la parte cerebral la parte física y lo que provoca el impacto el golpe doctor en la cabeza de un niño se lo decimos porque en nuestra cultura es algo muy común pero justamente eso es verdad es algo muy común y es una es algo realmente que una práctica una mala práctica que debe de erradicarse completamente la disciplina disciplinar un niño no es malo todo lo contrario hay que educarlos hay que llevarlos hay que guiarlos pero ese tema de golpes y más aún en áreas tan peligrosas y delicadas y delicadas sí porque como bien acaba de mencionar el doctor mencionó todas las cosas que pueden ir generando ese golpe claro ese golpe puede haber inflamación puede puede ser que las meninges no sean suficientes el endósteo el perosteo y todo esto no sea suficiente que baje el golpe hay una inflamación y que haya bacteria entonces vengan las meningitis exactamente dado provocada por un golpe ni siquiera fue un accidente fue algo permitido intenzional y también repetitivo hay personas a los niños que también hace queurerse el presidente la primera galleta se pierde la Versión pero doctor completó optó cierra el puño y poner este dedo así y con ese hueso del 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 dedo que es bien duro le dan del dedo mayor entonces usted tal vez le da un golpe no pasa nada pero el abuso consecutivo del niño dándole golpe de esta manera realmente puede provocar ya todas esas cosas que ya el doctor Gil nos la acaba de mencionar. Mucho amor para nuestros niños, ellos no solamente son el futuro de la patria, es tu futuro un niño que Dios te ha dado también te va a pedir cuenta porque la Biblia dice que herencias del Señor son los niños herencias, así que te van a pedir cuenta un día, cuidado con eso. Así mismo Doctor, gracias como siempre por la distinción de venir con nosotros y presentar estos temas tan interesantes a nuestro público, de verdad que sí. Doctor, quisiera antes de ya finalizar el programa para las personas que quieren ponerse en contacto con usted, para tratar estos temas recordándole que el doctor José Gil es un psicólogo con especialidades inclusive en la parte de psiquiatría rehabilitación psiquiátrica infantil exacto, rehabilitación psiquiátrica infantil sí, lo que tiene que ver ya con los Asperger, lo que tiene que ver con autismo con Down TDAH y otros síndromes porque yo no me lo mencioné como otros síndromes pero hay muchísimos síndromes que el tiempo no nos daría para un programa para hablar de ellos exacto y realmente la persona que quisiera estar en contacto con usted ya aprovechando coyunturalmente que está está por aquí ¿cómo pudiera o dónde usted lo podría referir? Bueno realmente ya me queda poco tiempo yo soy psicólogo norteamericano y realmente ya me quedan las más 11 meses debo retornar pero en ese tiempo usted puede hacer contacto con el 829 881 8401 repito 829 881 8401 cualquier cosa estamos a sus órdenes Gracias doctor de verdad que si todos ustedes que quieran estar en contacto con el el doctor José Dolores Gil ese y también las personas conocedoras de esta parte pues pueden referir pueden ir a este número que actualmente lo acaba de dar el doctor en el aire ya cuando el programa salga en diferido en YouTube va a aparecerle debajo en la pantalla para que usted pueda tomar nota y o si conoce a alguien que tenga un niño que tenga alguno de estos síndromes o quiera necesite ayuda al respecto pues lo puede hacer y voy más lejos todavía marcos es interesante decirles que últimamente estamos ayudando a profesionales de la salud mental y de todo el que desee dando taller de neurociencia el pasado domingo vimos un taller de neurociencia yo creo que le envié la notificación de 5 horas ahora el 23 en el kilómetro 23 vamos a dar otro taller de neurociencia y ahora estoy dando también una terapia de grupo para líderes para enseñar a tratar la depresión y la ansiedad o sea no es si usted está deprimido que vaya si usted quiere aprender a dar terapia porque yo soy terapeuta cognitivo conductual no es que van a tratar pacientes no no es para que usted pues se pueda nutrir y se llama así terapia de grupo para líderes en los trastornos de la ansiedad del estado de ánimo que es la ansiedad y la depresión excelente doctor como siempre siempre es un placer tenerlo por aquí con nosotros y en el tiempo que le queda pues usted sabe que este es su casa puede venir cuando quiera inclusive formalmente le hacemos la invitación para seguir tratando estos temas tan interesantes en su aceptada agenda y nos saque ese chancecito y seguir aprendiendo cada día más yo tengo un deseo bárbaro de tratar dos temas marcos que es el de los trastornos hay más de 400 trastornos pero haríamos una síntesis y también los temperamentos porque hay personas que han oído mucho hablar de los temperamentos pero en esencia cuando yo uno los habla y uno retrata a la persona una vez estaba dando una conferencia en un sitio aquí por el barrio Duarte y cuando yo salí hubo un muchacho que se acercó a mí con un polochecito sin manguita y se acercó y dice mira hermano me retrataste todo lo que yo le dije era los temperamentos como que le pegaba eso pasa son temas muy interesantes temperamento personalidad y carácter bueno pues ya están establecidos los temas doctor para ya los vamos tratando en días diferentes y así pues las personas pueden seguir aprendiendo de estos temas tan interesantes tratados por un especialista el doctor José Dolores Gil muchas gracias también a ustedes que han estado en sintonía con nosotros y de verdad esperamos que les sea de provecho el programa así que nos vemos la próxima semana y siga con nosotros por su plataforma Neutral FM en su programa Desarrollando pasen todos muy buenas noches bye bye bye